Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, esto es un video especial que te traigo dulzura por el cambio de estación. Quise aprovechar la energía, esta energía brutal que está haciendo con nosotros un cote de emociones. Estamos siendo afectados por bajones, nos levantamos bien y de repente nos sentimos tristes, con ganas de llorar, melancolía. Es normal Libra, no significa si tú eres un Libra que viniste a ver este video. No significa mi amor que si estás sanando estás volviendo para atrás, estás volviendo al apego. No, dulzura, es normal en este cambio de energía porque es muy fuerte, es muy fuerte, de verdad que sí. Lo que yo les sugiero a ustedes, corazones, es que hagan eso que les gusta para elevar la vibración. Para esa vibración baja que nos quiere atrapar, pues lo vibremos. Les voy a decir, yo las mías las elevo con el baile. Me encanta bailar, la creta, a mí me fascina bailar. Si yo salí a la discoteca, bailo hasta los anuncio, hasta los anuncio porque la música me fascina. Se me meten por los pies y tengo que moverme obligado. Otra cosa que me encanta es la pelis de cuentos, los cuentos Cenicienta, Rapunzel, Aladino, etc. Esos cuentos que nos contaban de niños. Y tú me dirás, ¿y qué hace esta mujer viendo eso? Mi vida, todos tenemos un niño dentro. Todos tenemos un niño interior dentro. Pero si a ti te encantan las caricaturas, no importa, Tony Jerry, lo pitufo. A mí me fascina toda esa vaina. Eso no significa que tú te quedaste en tus 5, 7 años. Y si me quedé en esa edad, me encanta, déjame decirte, porque me lo gozo. Y la verdad es que elevan mi vibración de una manera, uf, al 100. Como una leche cuando la ponemos a hervir. Que si te descuida, uf, se deparrama toda. Sube como la espuma. Así suben mis energías. Cuando yo me pongo a ver una de esas pelis que me encantan. O cualquier comedia de Adam Sander, de este otro comediante, Eddie Murphy, que es buenazo. Este otro que murió, que a mí me encantaba, Dios mío. Que una persona que pueda hacer reír tanto a los demás. Yo no entiendo cómo que puede sufrir de depres. Porque en este momento no me acuerdo el nombre de él. Pero las pelis de él son maravillosas. Dejó un legado. Esa es la verdadera mortalidad. Dejó un legado muy, muy hermoso. Porque ese hombre, estoy segura, ese actor, que todavía vive en los corazones de muchas personas. Porque en el mío, en el mío, él sigue vivo. Pero, coño, no recuerdo su nombre en este momento, la Pepa. Pero es muy buen comediante él. A ver si me acuerdo. Una de las pelis que me gustan un chorro de él es Jumanji. Ahí, me imagino que ya sabrán de quién le estoy hablando. Jumanji. No soy muy buena con el inglés, cojo yo. Jumanji. Me parece a mí que me fascina. Otra peli que me encanta de él es que él es doctor. De uno, y atiende a unos niños con cáncer. Esa película es muy, muy, muy hermosa. Tiene un significado espiritual muy hermoso. Nos deja la enseñanza de lo que el amor es capaz de hacer. El amor es la mejor medicina para todo. Para todo. Por eso es que cuando hacemos todo desde el amor, nos salen bien las cosas. Por eso es que no importa qué tan triste esté una persona. Si tú vas y le das un abrazo, aunque no le digas nada. Aunque no le digas nada. Pero abrazas a esa persona. Oye, aunque tú no lo creas, está sanando a esa persona. Y sabes que es lo más mágico que te está sanando a ti a través de él o de ella. Un abrazo cálido. Es tan hermoso. Y dice, y proyecta tanto amor que no tienes ni que decirle a esa persona, te amo o estoy contigo. No. Ese abrazo lo dice todo. 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 Y vamos, porque la pregunta que les traigo en este video especial, que no quiero que sea muy largo, pero hablé un chorro, la creta. ¿Cuándo será que voy a callar mi boca un poco? Es, ¿qué aires nuevos te trae esta primavera, Libra? A ver, dulzura. ¿Qué aires nuevos trae esta primavera para mis amadísimos, Libra? Hermano, a ver, ¿de dónde tú vienes? ¿En qué estás ahora? En un futuro inmediato. ¿Qué te trae esta primavera? Lo que no estás viendo, estás en la torre, Libra, estás sacando cosas de tu vida, mi amor, o tienes que sacar cosas de tu vida. Te vas de un lugar o te tienes que ir de un lugar y te están mandando todas las señales de que te tienes que mover o el universo lo va a hacer por ti, dulzura. Eso es la torre. La torre es una carta buenaza. Y mira, Libra, cuál carta está después de la torre. Estás tú, mi amor, la emperatriz. O sea, que este cambio, este cambio que tienes que hacer en tu vida, mira, te va a llevar hacia tu elemento, hacia tu esencia, hacia tu verdadero yo. Vas a estar más Libra no que nunca, actuando desde tu yo interior y ya no más desde lo que quieren los demás. Eso te va a traer esta torre, dulzura, ese cambio de energía. ¿De dónde vienes, Libra? Bien. ¡Guau! De estar enamorada. Enamorado. ¡Coño, Libra, qué hermoso! Me encanta. Hablando del amor, mira, te hablé precisamente del amor y mi Libra está enamorado, está enamorada. De allá viene dulzura. En el aquí, en el ahora. ¡Guau! Finalizando a un dolor, a lo mejor estás lejos de esa persona, a lo mejor tú y esa persona están en contacto cero, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que en este momento, dulzura, ese dolor está saliendo de ti. ¡Ve! Es un 10, no es un 8, no es un 3, es un 10. Está saliendo, está dejando atrás ese dolor que te va a llevar a esto. ¡Me fascina! ¡Me encanta! En un futuro inmediato, ¿hacia dónde vas, Libra? ¿Te vas? Te vas, te vas de este dolor. Este dolor queda en el pasado, dulzura. También para otros, Libra, porque esto es general. Para una persona debajo del video te voy a dejar mi contacto, dulzura. Puede ser que te vas a mudar, puede ser que te va a cambiar de ciudad, de país, Libra, no sé. Pero vas a hacer un cambio, mi amor, un cambio hermoso, un cambio que te va a llevar a esto, Libra. A esto, a estar en tu piel. ¿Qué te trae la primavera, dulzura? ¡Wow! La recogida de una cosecha que has estado esperando ahí. ¿Por qué? Porque ya sembraste, porque ya amaste. ¿Y qué pasa? Ahora, mi amor, es hora de que te amen a ti, Libra. Es hora de que te enamoren a ti. Es hora de que te demuestren a ti. ¿Qué te trae esta primavera, dulzura? El amor, el que te amen a ti. Porque ya yo di, ya yo amé, ya yo mostré. Ahora, ahora hay que enamorarme a mí. ¿Por qué? Porque lo que damos, recibimos, Libra. Ya diste mucho, mucho amor en el pasado. Velo acá. Y has estado esperando que ese amor te sea devuelta. Pues, Libra, prepárate, porque te lo van a devolver. ¿Y sabes de qué manera te lo van a devolver? El doble dulzura. Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando damos, y más, si es amor, lo recibimos el doble. ¿Qué paquetón? Codependencia. ¿Vas a dejar esa codependencia atrás? ¿Vas a dejar ese dolor atrás? ¿Qué te va a llevar a una reconciliación? Veo que este amor es alguien con quien te va a reconciliar. Con el que vas a tener una conversación de corazón a corazón. Porque esta persona, dulzura, es un amor de vida pasada. Es una conexión de llama gemela porque te devuelve a tu niño interior, que también te hablé de él. A principio de la lectura, ves cómo se conectan, cómo es uno divinamente guiado. Esa conexión con esa persona de vida pasada te lleva a conectar con tu niño interno, pero tú también a esa persona. Aquí hay que perdonar y aprender algo. Te empezaste a amar a ti primero, dulzura. Por eso te convertiste en esta emperatriz. Volviste a tu elemento, libra. ¿Dónde? De la acá. Volviste a tu elemento y por eso, dulzura. Ahora, empezaste a amarte a ti primero. Volviste a tu elemento. Le dejaste muy claro a esta persona lo que sentía por él, por ella. Y ahora es hora de que esta persona te lo exprese a ti. Porque la espera, libra, se acabó. Se acabó la espera, dulzura. Prepárate, mi amor. ¿Qué te trae la primavera? Una hermosa reconciliación y el volver a tu esencia. Eso trae esta hermosa primavera. A lo que has estado preguntando, es un sí. Mientras te leía la carta, es un sí, libra. A todo eso que ha estado pasando en tu cabeza. Mientras recibía este mensaje, dulzura. Sí, 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 sí. Espero que haya sido positivo. Eso que hayas pensado en tu cabeza. Y, libra, si te gustó el video, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Si crees que le puedes servir a alguien, dulzura. Puedes compartirlo. Estás en tu libertad. Y recuerda que esto es para Soy Luna Ascendente y Venus en Libra. Te espero por Instagram Libra. Luna Débora 1. Por allá saco un mensaje a diario, dulzura. Sé que te va a gustar formar parte de la familia. Recuerda que si eres nuevo, suscribirte. Pícale a la campanita si ya lo está. Bienvenido una vez más. Y te amo, dulzura. Bye, libra.